Si me quieres oír, yo te voy a decir cómo es esa mujer Cuando la conocí, ella me dijo a mí, que quería beber En la mesa de un bar, la empecé a besar porque me lo pidió Eso fue a las diez, cuando dieron las tres, en mi cama durmió No, no te conviene mi hermano, no, ya no la vuelvas a ver No, no te conviene mi hermano, no, ya no la vuelvas a ver Piensa cuántas bocas la han besado, no es pobre, solo lo hace por placer En la mesa de un bar, la empecé a besar porque me lo pidió Eso fue a las diez, cuando dieron las tres, en mi cama durmió Si me vas a golpear, ya puedes empezar, no me defenderé Pero piénsalo bien, ya una vez yo también, así me encapriché No, no te conviene mi hermano, no, ya no la vuelvas a ver No, no te conviene mi hermano, no, ya no la vuelvas a ver Piensa cuántas bocas la han besado, no es pobre, solo lo hace por placer No, no te conviene mi hermano, ya no la vuelvas a ver Gracias.